¿Vamos a tener cada vez más espacios peatonales en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la semana pasada sumamos a Alcina y Bolívar, ¿no? Desde Diagonal Sur hasta Belgrano en el caso de Bolívar y hasta Defensa en el caso de Alcina, que es sumar peatonales y sacar los autos y los colectivos del microcentro. Ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo principal, reducir la contaminación, tener una ciudad más verde, pero además tener un lugar donde tengamos ganas de quedarnos. A todos nos ha pasado ir al microcentro y con los ruidos, los bocinazos. Lo primero que querés hacer es irte y terminar rápido el trámite, por lo que fuiste, irte rápido. La idea es que justamente nos pase lo contrario, con contenedores soterrados, con nuevas luminarias, eliminando los carteles que generan contaminación visual.